Ciudadana Laura Patricia Aedo Bárcenas y ciudadano Alejandro Rubio Beltrán, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Bienvenidos a la Cámara de Diputados, señor y señora diputada.